Tomo activo, tomo activo Una desahoga, nada más, ir con mi carro De la 8-5-4-3, hasta ahí, dímelo con Shally Dante mano, hoy pido disculpas Si he causado daño a alguien que no tenga culpa Disculpa que interrumpa, pero es que estoy rota Me estoy renaciendo con toda mi derrota Y como balón que rebota Estoy arriba, estoy abajo Así que no me relajo Me ha costado mucho trabajo Parece que yo no escajo Con tu forma de pensar Algún día la vida me lo va a recompensar Por todas esas veces que perdí Y volví a comenzar La vida es una obra, pero obvio hay que ensayarme Voy a ensisañar por lograr lo que quiero Yo no me cuente, o sea real es lo primero Me ha costado demasiado, pero creo entenderlo Ese real es lo primero Me ha costado demasiado, pero creo entenderlo Que tanto alumbra que dispara Yo necesito pistolas, yo tengo mis palabras Que tanto alumbra que dispara Mejor quédate viola, nadie le cuesta las lámparas Que tanto alumbra que dispara Cada uno es la suya, con nadie se compara Que tanto alumbra que dispara Tanto que se alumbra y al final no hace nada Yo disparo con mi boca, estoy en estera loca Son cualquier balazo de rimas que te sofocan Enfoca tu mente y toda tu energía Busca una lucecita que te haga tirar pa' arriba No se coma la comida, de todas estas mentiras Unas mil vacunas te van a salvar la vida Siempre en rebeldía y por siempre alma mía Juro no traicionarte hasta el último a mi tía Dímelo Rubializo, dímelo Jimedusa Dímelo Yela, dímelo Gina, dímelo Sheka Dímelo Nazi, dímelo si enrola Vaya 5-4 Caraghan Va a quitar en la historia Dímelo Traiveka, ponela REC Tanto que se alumbra que dispara Prepara las palabras por si te veo parada Dímelo Caraghan Tanto que se alumbra dime si la sacarán Que tanta alumbra que dispara No necesito pistola, yo tengo mis palabras Que tanta alumbra que dispara Mejor quédate piola, a nadie le gustan las lámparas Que tanta alumbra que dispara Cada uno es la suya, con nadie se compara Que tanta alumbra que dispara Tanto que se alumbra y al final no hace nada Ir una vez pues Selector Vamos a ver ¿En serio? No, 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 no He visto que muchas raperas se pasan a vía Si lo vivieran te prometo se arrepentirían Jugar a la guerrita puede que si te haga falta Pero si se muero a tu hermano dime que tú harías Yo no contamos drogas, no quiero de porquería Si me he visto con algo tan solo en mi fantasía Le prometí a la...